Y uniendo ambas propuestas de compartir el documental Por supuesto el documental está a disposición de todas las personas en español, en inglés y en francés El documental está a disposición de todas las personas en diversas idiomas, en español, en francés y en anglés Y sería una gran laboral que se difundiera a sus voces Ellas nos pidieron cuenta de la verdad y donde más sitios se puede haber En verdad es el objetivo, porque ellos han pedido que se raconte la verdad, la verdad a diversos líos Pues más difusión va a tener su voces Entonces a través de la difusión de estos líos, ellos tienen más oportunidades de que sus voces se aportan ¿Por qué, señora? ¿Por qué, señora? Madame es un término que se utiliza en Europa Entonces es un término que se utiliza en Europa Con la figura de la mujer que gestiona Entonces es la imagen de la mujer que gestiona La explotación sexual o la prostitución Entonces es un término que se utiliza en Europa Sos signos de una mujer que utiliza o que exploita la prostitución C'est un término que es un término que es un término que es un término que es un término que en algunas idiomas En otras idiomas que en algunas idiomas En algunas idiomas que ya usan Que ellos utilizan como... Contraímos alfán La mujer clásica, yo explico Contraímos al mujer clásica Madame, en algunas lenguas germanas aquí, Madame es pejorativa de una dame que está en este tipo de ejercicio o en este tipo de profesión. Las chicas dicen Madame o dicen Mami. En general, las mujeres hablan de Madame o de Mami. Nigeria, ¿por qué Nigeria? ¿Por qué Nigeria? Es un proyecto de investigación. Entonces, es un proyecto de investigación. Y nos queríamos centrar en un solo tipo de trata. Entonces, nos queríamos concentrar en un tipo de trata. Pero realmente hay tantas formas de trata. Entonces, realmente hay tantas formas de trata. Como personas sufren. Como personas, como las personas sufren. Pero es verdad que se puede hablar de la trata nigeriana en general. Entonces, podemos hablar de la trata nigeriana en general. Es la segunda trata más importante en explotación sexual en Europa y en España. Entonces, es la segunda trata la más importante en España y en Europa. Y no existe un solo lugar en el mundo donde no haya trata de seres humanos. Entonces, no hay lugar en el mundo donde no haya trata de seres humanos. Como país de origen, como país de transito o como país de destino. El Sénégal es un país con trata. El Sénégal es un país con la trata. Tiene trata infantil también. Y hay la trata infantil también en el Sénégal. Pero yo de eso no puedo hablar solo hace poquito. Ustedes son profesionales. Entonces, sobre eso, no puedo hablar. Tiene hablar más o menos sobre este tema. ¿No? Y...